Antes de que tengamos los conflictos que es de conocimiento general, ya la Secretaría Académica, o bueno, el Vicerrectorado a través de la Secretaría Académica, ya hemos lanzado ya los modelos de convocatoria para los señores directores de departamento, para los jefes de UNADA, y bueno, eso está todavía en proceso, hay facultades que ya han concluido, hay otras facultades que siguen en proceso de recepción de sobres, obviamente por los conflictos que se han suscitado y el paro que tenemos estamentario, alguna documentación todavía ha quedado por ahí en status quo, pero esperamos Dios mediante y reine realmente los principios de democracia en nuestro gobierno y podamos retomar las actividades cotidianas, de ese modo vamos a poder ya dar continuidad a la selección y admisión de los señores directores de departamento. Para esto ya se ha fijado un calendario, se ha fijado un cronograma, concluyendo esta fase de los directores de departamento, de los jefes de UNADA, también tenemos previsto ya la convocatoria para los señores coordinadores de distintos programas que tenemos especialmente en las ciudades intermedias y posteriormente estamos en un análisis sobre la convocatoria a las materias en interinato, que tenemos que lanzarlas, la sociedad está a la expectativa, varios profesionales tanto de nuestra comunidad universitaria como externos siempre están a la expectativa de las materias que se pueda convocar la Juan Luis Enzaracho en los principios de transparencia, equidad y respeto sobre todo.